Es de hierbas que nunca restoñan, aunque tenga la raíz sobre el agua. Sin tus besos me dicen con soña, por su amor me salas como vaga. Y algún día sabían de placeres, bien contigo me estoy enseñando. Ah, tú dices que ya no me quiero, como bala te sigo adorando. A veces perderás mala, como bala te sigo adorando. Oh, como bala te sigo adorando. Las contas son muy buenas, porque es que las contas... Aquí está la Capitana Mayor. Esa es la raíz. Esta es la raíz. Esto tiene cuatro puntos sobre la cujera, que tiene catorce y la cujera está en diez. Quedamos para nosotros aquí. Pero aquí está otra. La otra no está aquí porque ya se mantiene la coca. Esto que está aquí está en diez, está normalmente con ellos. Está en diez y diez. La otra no está aquí porque ya se mantiene la coca. Esto se llama la coca. Trabaja con ella. Hay que ponerle cerrado. A aquella se le pone menos porque debilita los puntos de esta y también de este punto que está. Esta que está aquí es la quina. No lo conoces. La quina. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí, es contra ese, es contra ese. Es contra ese, son buenos. Esto sirve para la fiebre. Para la persona que... Esto quita fiebre de vaya forma. Porque esto si lo raya, el palito, y le hace un arroz, un palito trapo nuevo, cuando firma la primera vez, la otra le bota el agua, la otra le bota el agua. ¿Para qué es que te vas a coger? Y con esto se le quita la fiebre a la persona con azúcar, y virus, algo más. Esto trabaja con esto también por la fiebre picado. Ellos trabajan porque son once plantas que trabajan. Esto es para la colchón de la fiebre del picado. Esta que está aquí, la misma que está aquí. Óyelo, porque vean, esto uno, este la dos, agarran un pedacito, porque no van a sacarte la... la delicia. ¡Muérdelo, ciñero! Que eso no hace, no, esto, no ha caído la adición. Esto es un amargo. Espera esa hueca, donde exista oseña, por la vaina de la portuñera. Esa es la droga. Miren cómo queda la coja. Miren cómo queda la coja. ¿Qué conocen? Este, miren. Este que está aquí es el malambo. Eso no lo conocen. Es el malambo. No ve nada. No ve nada. Es el mismo malambo. ¿El malambo para qué sirve? El malambo sirve para muchas cosas. Eso se le pone a la botella también, porque son once plantas que cargan. El malambo sirve para la piedra de baño. Yo soy compositor, porque a mí me gusta. Yo arreglo bien. Lo mismo que Dios merece. Lo que arreglo, lo arreglo yo también. ¿Cómo arregla él? Lo ve y ella arregla una música, yo arreglo otra acá. Él dice el huracán, yo la hice. El huracán, él le dice así, mira, el 17 de junio, que fue el huracán más grande que hubo, el 17 de junio, señor, señor, como a las 3 de la tarde después que el huracán llegó, uno reza, otro se agacha pidiendo salvación. vamos a pedirle a la iglesia, me felicito el señor. Esto se acaba, que nos acabamos con padre Alejandro Ríos. El 17 de junio, señor, señor, que nos acabamos con padre Alejandro Ríos. que nos acabamos con padre Alejandro Ríos. Que nos acabamos con padre Alejandro Ríos. El día, lo acabamos con un huracán grande que hizo de Santiago, por favor. El día que regreso, vino fumando un palo, él me cayó tomando un prego, mi corazón le perece, mandó con el arroz, la coseta está pedido, y yo no pedí de la iglesia, me estoy en pedido. Ahí el ton se acaba, ahí el ton se acaba, ahí el ton se acaba, con un padre Alejandro Ríos. que nos acabamos, que nos acabamos, que nos acabamos con padre Alejandro Ríos. Esta es la que me tocó para acá, por la última. El 7 de julio Ríos, con la luna brisa fría, el abrigo y torre el sol, y el torre el sol, y el torre el sol, la planta en el suelo, el abrigo y torre el sol, vamos a pedirle, ya no truco el sol. Tengo una música que, tengo una música que grabar, sale mañana, o pasa, porque vienen, eso lo creían el día de hoy, no sé si llega hoy, o está, que es la música que dice, la que está, está una de las muchachas, una muchacha, de dos muchachos, porque la primera, llaman Justina, igual es la que dicen, mi mamá hace una música, que el día que regrese, la contigo, yo le digo, bueno, yo te la hago, el día que regreso, yo se la cante, a su por aquí, a los poquitiquitos, entonces la cante, la música ya, y así. Es de chiquita, y bonita, mami, hay que ya nació en Bogotá, ella tiene una cosita, mami mía, que no me puedo aguantar, hay palomita, palomita, paloma, cuando me mira, yo la veo más bonita, hay palomita, 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 ay que ya me estaba mirando, yo lo mire primero, ay yo, compadre, hermano, está oyendo, salúeme a Cristina, sabroso, yo la grabo en mi memoria, compadre, ay pero me queda muy lejos, mi hijita, que tú tienes una cosita, que no me puedo aguantar, mi hijita, que tú tienes una cosita, que no me puedo aguantar, hay palomita, paloma, cuando me mira, yo la veo más bonita, hay palomita, palomero, ay que ya me estaba mirando, yo lo mire primero, está oyendo Cristina, no se ve más, pues qué pasa, eso es sabroso, tu dormida, yo despierto, mami, ay para sobrirte a su pieza, tu dormida, yo despierto, mami, ay para sobrirte a su pieza, contemplando tu belleza, mami mía, ay que mi dame, contemplando tu belleza, mami mía, ay que mi dame, ay palomita, ay palomita, cuando me mira, yo la veo más bonita, ay palomita, ay palomita, aquella me estaba mirando, ay, fabroso. siucto, lo escucho, yo no puedo viajar, te voy a baromita, que si estoимábamos. Gracias por ver el video.